Ahora un nuevo juego de hombro llamado Castillo de Defensa Rey Estamos en la pandemia principal, vemos aquí las modas que tenemos Gemas, etapa 1, 500 de vida, maná Bienvenido a Castillo de Defensa Veamos, está en español el juego Toca aquí, puse el botón empezar Para comenzar la batalla Ahí lo vemos De momento todo automático Vemos aquí tres habilidades Por ejemplo, marcamos aquí esta Vale, defiende aquí justo al medio Hay que ir probándolas, a ver cuál es cada una Semana gratis, probamos el siguiente Ah vale, podemos seleccionar Donde queremos usarla Esta ya me gusta más Primera batalla limpia Actualiza la muralla Aumenta la fuerza del castillo Y te permitirá seleccionar a más héroes Ah vale, aquí arriba Vemos ahí, mejoras Bueno, en las que tenemos Más daño Vemos ahí como mejoran Los arqueritos Hasta ahí Y los héroes Ahí vemos los que tenemos en uso Invocador de agua Comprar por 10k Por 10k Vale, en el momento vamos a dejar los que tenemos Y vemos que también podemos mejorarlo Vemos ahí las monedas que nos piden Para mejorarlos De momento no me da para más Así que vamos a por otra batallita La pantalla no dejamos borrar para adelante ni para atrás Siempre se queda en la misma posición Igualmente ahora se ve como limpia mucho más rápido Limpio Lo que tengo que ver es también si esto se puede mejorar Vemos que sí Más daño Ah, está ya llegado Y a por otra Vemos que ahora si queremos mana gratis Pues nos costaría ya 100 gemillas Con lo cual ya no sería gratis Etapa 3 que nos encontramos Los que estos se desbloquean en el 45 Y también tendría que mejorar el de arriba Héroes 325 Nah, no me da por poquito Pero no me da Y tú 570 Por aquí atrás Conejo de la nieve Y comprar Ah, vale Pero estos ya son con gemas Ahí de momento No llegamos Habilidades También vemos como podemos mejorarlas La habilidad de batalla aumenta 3 veces más Vale Me queda también por chequear esta habilidad Es esta Otra más lista Pues sobre todo ayuda para conseguir más información Aquí aquí vemos El da Quien le hace más daño a quien Dependiendo del tipo Los héroes Empezar la etapa Monstruos Cuántas otras monedas tenemos Uno con 8K Hasta ahí das Nivel 5 El mago de agua Vale Lo que pasa es que este no se mueve Mira, está ahí quieto No sé qué hace exactamente No me gusta ¿Por qué se no se mueve? Invocador de fuego Ah, vale Este es el que invoca al golem este de fuego Vale, espíritu de fuego Que tenemos adelante Que también es importante Vamos a aumentar también el daño Y a por otra batalla Eh, que se ve bien esto por aquí A ver si se ve Bueno, la torreta defensiva Debería de aguantarlo Más defensa No me ha gustado Eso ha llegado demasiado fácil Creo que tendré que mejorar Aquí el daño de los arqueros Ahora Con dos y pico K A ver Más daño Uno con 8K Ya no me da Solo con 20 A ver qué más podemos mejorar A los magos Torreta Esta de aquí 570 Y por otra Ya no hay nada más Ah, solo me he sacado uno del medio Lo que sí Ah, vale La vida de El castillito La vemos por aquí Aguanta más que de sobra Limpio 2,58 1,9 3,90 3,40 3,25 Necesitamos que hagan bastante más daño Vemos que ahí está el problema Listos 1,90 3,80 Venga para mejorar A ver ¿Tú cuánto pillas? 3,55 Justos Etapa 9 Mira, mira que fallan Los arqueros Disparos Eso es De momento seguimos avanzando ¿Cuánto más? Uno con... Vale 2K Ya no me das por más Dale Cuidado con el bolsacito este Poco me gusta ¿Dónde está mi golen de fuego? Ha desaparecido Bueno, por lo menos al acabar con el bolsacito Ha disfrutado del juego No vamos a batallarlo ahora mismo Así que casi me voy a centrar más en mejorar esto Mejorar esto que ahora sale muy caro Yo creo que no compensa Al menos no de momento Etapa 11 Bueno, el cañón si le da a alguien Claro, porque viste el panorama Vale, esta está tan bien Así que vamos a ver esta Atae 14,60 Ralentizar Y duración 6 segundos Bueno, esto no hace mucho daño Pero bien para congelar A ver si el golen también ayuda algo más Porque La cosa se está poniendo complicada La vida del golem ahí Como va bajando rápidamente Es esta Otro más Más mejoras Se hace muy poco daño No sé si mejor ahora entonces a los personajes Ataque La habilidad se acumula 24 Que se aumenta muy poquito el daño Esto no me da para nada Aguantar Aguantar, aguantar Sí, pero No mejoramos lo suficiente el daño Como para que aguanten mucho más Bien Otra más Más, más, más Tú 56 de daño Muy lento Ya nos ponen ahí 78 monedas Ya nos dan parada Aparte el cañón este Mira como falla No le está dando Mira uno Vamos que vienen más Vale, este está No sé cómo seguimos aguantando tanto Pero seguimos A ver el de fuego 1.32K Pues no sé ni dónde mandarlo Aquí hay demasiados Ahí limpiamos un poco Vemos cómo bajando ahí Eso no me gusta Mira, ahora tenemos también Indubios arqueros Limpia Vamos a ver Mejorame la vida Ahí vale Mira No contaba yo con que pudiéramos poner a más Eso es bueno Lo que pasa es que comprarlos Cuesta 10K Pues nada Hay que juntar 10K A ver cómo aguantamos ahí Tenemos que juntar 20K En total Ahí vamos 1.30 Ahora también la torreta Tiene más defensa Deberían aguantar un pelín más Tú paquillar He pensado que iba a dar al de abajo No les ha dado Y el de fuego Ha desaparecido Vale, está ahí invocándolo De vida Bueno, va aguantando Pero tenemos que aguantar 2 4.87 Todavía no llegamos a los 10K Ya la otra vez Entonces Vamos a aguantar Vamos a aguantar 5.96 Eso paquillar Invocame al golem ya Que me urge Lo que pasa es que el golem lo aumentamos el año Pero creo que al mejorarlo No lo aumentamos la vida Esta parece que ya está también 8.77 Todavía no me das Pero bueno A partir de esta Ya podemos comprar uno más Aunque necesitamos 2 Etapa 18 Y en breve os va a venir el bosque Con el bosque Que seguro Que no vamos a poder Mira que bellos Unos cuantos por ahí Vamos golemcillo Aguanta ahí Eso es Vale Para aquí De agua Información Invoca al espíritu de hielo Vale Me gusta otro espíritu más Para aguantar Aparte me urge Y de momento No lo vamos a dejar Unoset Usar Ahora toca este Panda no me gusta Otro de fuego Invoca 3 ardillas La ardilla desaparece Después de 10 segundos Pero se vuelve a invocar Cada 18 segundos Vale Bueno 2 invocaciones Pero bueno Ese es con gemas Con lo cual no me sirves El ataque aumenta Cuando se usa la bomba Aumenta Vamos allá Dale Ahora tenemos dos Bueno Más aguantando Que era lo que me interesaba Aunque todavía no aguantan lo suficiente Están invocando los dos Aquí Y necesito 10 castigo Con el cheldo Y no todavía no me da 6,59 Una Para otra Por encima Es el bosecillo Por lo menos Espero que saquen monedillas Por cada uno que matara Nos van dando Ahí monedas 7,50 8 Uy Ya se me han matado a los dos A ver No Cancela Ahí viene dos Ahora sí Tenemos dos Uy No voy a aguantar Si hay gemas para revivir No No me interesa 9,42 Que pena Por nada Dale Esta otra ya la sacamos Ya ponemos aquí otro Más Son habilidades Aunque no sé si Conseguirá suficiente fuerza También para acabar con él Pero aquí tenemos los 10 castigo Que es lo que me interesaba Ahí el hielo Ya está fuera del combate Y ahí viene el boss La habilidad no está lista Y se acabó Lo dicho no voy a usar las gemas Y ya podemos comprar Bueno vamos Igual lo voy por orden Invocación de tierra Invoca el espíritu de tierra Y defiende el castillo Vale Y ahora ya sí Podemos mejorarlo Y usar Tenemos ya Tres espíritus Luego tengo que darle el nivel También al de arriba Siguientes niveles Me imagino que nos darán Para poner un personaje más aquí Otro aquí A ver A ver Esos espíritus Que poco aguantan Esperaba que aguantaran Bastante más Invocarlo rápido Invocarlo rápido Que si no lo hacemos Ah no Aguantado Tan capaz Me indican aquí Mejorame esto Hasta ahí Y tres Cuatrocientas y pico monedas Yo creo que no da No sé si Mira esto está en nivel 6 Y Doscientos setenta y cinco Porque poco Porque poco Pero no me da Y tú No da para mejorar Nada más De momento Tocar ir para otra Y bueno Como más o menos ya vimos Es que va la cosa Yo lo dejo por aquí Nos vemos Chavales Chavales